Kahn Yaman festejó hasta la mañana a pesar del coronavirus. Kahn Yaman se divirtió anoche en un local de Hortakoy. Con el lugar cerrado después de las 12, respiró de nuevo. Yaman, quien asistió a la fiesta de Halloween en el lugar al que fue, se tomó muchas fotos con sus fans. La fiesta, donde la música continuó incluso después de la medianoche, fue atacada por equipos policiales alrededor de las 3 de la tarde. No pasó desapercibido que Kahn Yaman, que dejó sin respuesta las preguntas de los periodistas, estaba nervioso. Según el informe de Usankus, Kahn Yaman salió del lugar en barco y fue proyectado entrando en su casa a las 4,50 en BB. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!